Está muy enchufado con el hijo. ¿Con cuál de los hijos? Con Diego Fernando. Con Diego Fernando. Diego Fernando. Sí, Diego está muy contento con eso, muy contento con el club, le está haciendo muy bien. ¿Pero volvió con Vero? Eso es lo que queremos saber. Lo que pasa es que Diego, yo te digo ahora volvió y mañana me decís, me mentiste. No importa, no voy. Hoy, a la fecha. A la fecha, ¿cómo está la foto? Rocío dijo que no quería saber más nada, Diego dijo que no quería saber más nada, vive con Verónica y el hijo. Esa es la fecha de la foto. Y tienen también que no. ¿Y qué querés que le pregunte hoy? Sí, sí. No, es obvio que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo habrán hecho para recomponer ahí después de tanto río? Esa es la situación. Es una historia distinta, porque antes estaba con Rocío, más joven, que era más cerrada la situación, ahora está con el hijo, con Ojeda, con la hermana. ¿Lo ves feliz a Diego, Matías? Sí, Diego cuando es con futuro está feliz. Él está, él, su mundo... Pero el hecho de tener a su hijo al lado, digo... Recién hablé, hablé dos minutos de la cosa y me estaba contando los jugadores que va a cambiar para el partido del sábado. Él, su mundo es fútbol, es fútbol, fútbol y fútbol. ¿Y qué va a pasar con Rocío y la demanda millonaria que quiere hacer por el tema de los años que estuvo con Diego? Vamos a esperar que se interponga la demanda por concubinato. Tiene hasta junio ella para hacer la denuncia. Y vamos a presentarnos en la causa, vamos a decir lo que opinamos y lo que disponga el juicio... ¿Va a esperar la demanda o va quizás a tratar de arreglar, no sé, un número que lo conforme? Porque aparte en el concubinato, yo lo que hablé con Burlando, no se puede especificar qué monto es un concubinato. Porque es raro, porque la ley está armada y es rara. Porque si yo te digo a vos, te juntás conmigo, dejás de conducir este programa, estás cinco años, yo después te dejo. O sea, yo por dejé de conducir, ganaba tanto por mes, soy profesional. Rocío va a tener que explicar qué actividad dejó de ser, aparte de su juventud, del tiempo que le dedicó. Porque eso es un número raro que lo tiene que determinar un juez. Uno no puede decir... El lucro cesante, ¿no? Claro, yo no puedo decir que una mesa vale 10.000 pesos. Eso es muy personal del juez. Pero Matías, no significa cuando alguien está al lado de una persona, también lo está ayudando, lo está conteniendo. ¿No hay una parte de los bienes que él ganó en esa época que le corresponden a ella? Claro, eso lo determina un juez. Eso el juez te va a decir, se llama compensación, te compenso con tanta cantidad de plata. Que lo que se determina se va a pagar, porque como siempre hicimos con la justicia, estamos a derecho, pagamos... ¿Y ustedes van por la casa de la mamá de Rocío, del hermanito? Viste que Maradona en un momento cuando estaba muy enojado... La compró la casa. Esa casa es mía. Pero no, no me dijo más nada, Diego. No, aparte, Diego tampoco... Se le pasó. No, tampoco hay que meterle tantos conflictos judiciares, tanto porque se desorienta con el fútbol. Laura está contento, hay que dejarlo que esté así. ¿Y qué pasa con lo del allanamiento, Matías? Porque estuvimos hablando esta semana del tema, que van a poder entrar al departamento de Claudia, hacer una auditoría de las camisetas, los trofeos, todo lo que tiene Claudia en su poder. ¿Qué pasa si entran y no están las cosas ahí? Salimos y vamos a averiguar dónde pueden estar y perdiremos más allá.